Hola, ¿qué tal a todos? Soy Óscar Martínez, ya sin bigote, porque este 2016 para mí ha sido el año en el que por primera vez en mi vida me ha dejado bigote, que igual no es significativo para vosotros, pero para mí sí lo ha sido. Algo que sí que ha sido muy significativo en este 2016 es la canción que más lo ha petado bajo mi punto de vista. Major Lazer y Justin Bieber han demostrado al mundo entero que se puede fusionar todos los estilos y hacer una canción tan buena, tan buena, tan buena, que a mi madre le gusta y a mi abuela creo que también. Iros más o menos acostumbrando ya, si no lo habéis hecho, a bailar en las discotecas y en un montón de festivales así, ¿vale? Porque es un poco el sonido que va a venir en 2017 y por eso para mí la figura de este 2016 ha sido sin duda el DJ que ha nombrado número uno del mundo. Martín Garris es joven, ha hecho una canción con Bebe Rexha increíble y le está pillando rollo ese sonido. He ido a muchos conciertos este año, pero me quedo en un concierto que han sido muchos. Me quedo con Rock in Rio Lisboa 2016, Maron Fyfe y Avicii me rompieron el corazón. Fue increíble, pelillos como a Carmel. Lo conocéis de sobra porque tuvo un macroéxito mundial llamado Loka People. Hablamos de Sac Noel, un tío que ha crecido y ha nacido en Barcelona y que se ha extendido por el planeta Tierra. Ha hecho canciones con Sean Paul como Trumpets y ha remezclado en este año 2016 a David Lisboa. Es decir, 2017, fijaos en Sac Noel porque lo va a petar. Sabéis lo que os digo, que feliz 2016, 17, 18, 19, 20, 30, 31. Que el próximo año sea magnífico y muy importante, muy muy importante. Haced lo que queráis, pero hacedlo muy muy bien. Que lo paséis muy bien. Besitos de Oscar Martínez. Adiós. Music inspires life.